Apocalipsis capítulo 3 verso 14 y volvemos a Apocalipsis de nuevo Apocalipsis 3, 14 Gloria sea Dios hay pobre en Jesucristo y escribe al ángel de la iglesia de la odisea que así dice el amén, el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios otras palabras, así dice el Señor Jesucristo que conozco tus obras, que no eres frío ni caliente ojalá fuera frío o caliente porque más por cuanto eres tibio y ni frío ni caliente te vomitaré de mi boca y oiga eso ahora y entiéndelo bien si va a vomitar los tibios donde estaban los tibios estaban en el mundo perdido en el cuerpo dentro, usted no puede vomitar nada menos que usted dentro que sería un mago prodigioso si vomita algo que no esté dentro los va a vomitar eran parte del cuerpo estaban dentro gente que recibió el Espíritu Santo y tenía salvación sin embargo por cuanto estás tibio te vomitaré por mi boca te tiraré para afuera y lo más trágico de esto es que esto es inmediatamente antes del rapto porque Apocalipsis 3.14 ahí sigue el Señor con ese asunto ahí verso 17 y demás da esa amonestación terrible a su iglesia iglesia tibia y en el capítulo 4 apenas empieza el capítulo dice se abrió una puerta en el cielo y se oyó una voz como de trompeta que gritaba ¡sube acá! ahí está el rapto Apocalipsis 4.1 el rapto una puerta se abrió y para arriba y Juan vivió esa experiencia que lo subieron arriba y vio todas las cosas que vamos a ver nosotros cuando entremos en el cielo pero los tibios esos no suben los vomita por su boca los saca del cuerpo para afuera si ya no están en el cuerpo ¿dónde están? la iglesia es el cuerpo de Jesucristo si los vomita los tira fuera de la iglesia ¿dónde están? en el mundo otra vez ¿están salvos en el mundo? diablo es capaz de decir que están salvos en el mundo pero es están perdidos nada inmundo entrará en el reino de los cielos ¿eran salvos o no eran salvos esa gente? estaban en el cuerpo no me diga que estaban perdidos dentro del cuerpo de Jesucristo ¿a nada de lo que él vive? hay poder en Jesús que sí que gente en el cuerpo en el cuerpo dentro de la iglesia injertados a Cristo y los echaron para afuera por tibieza no se puede descuidar en las cosas del Señor hay más tibios hoy en día en las iglesias que cabello tenemos en las cabezas nosotros gente que antes usted lo veía en fuego ardiendo testificando exhortando la iglesia y era hecho un escombro que ni hablan sea bendito Señor si se descuida uno espiritualmente se muere aquí hay que aquí hay que con